Música Vigésimo séptima semana cultural que organiza el Club Daniel Almodóvar. Todo un éxito en todos los niveles, tanto las conferencias que han tenido lugar en el Teatro Municipal, como también en la gran cena de gala que puso el broche de oro a esta brillante semana. Nosotros estuvimos presentes, pues tanto en las conferencias del teatro, como por supuesto en la entrega de trofeos. Y se lo vamos a mostrar en el siguiente reportaje aquí en la hora de Almodóvar del Campo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y que disfruten de este reportaje que le ofrecemos. Música 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 Pues una vez concluida esta gran gala y entrega de trofeos de la pasada feria de septiembre, la verdad que señor alcalde ha sido todo un éxito como siempre, cada año el club taurino se supera, y además hemos podido disfrutar de los mejores momentos de la pasada feria taurina. Música Pues muy bien, como muy bien dices, ha sido espectacular la gala, como muy bien dices, cada año se supera, yo creo que he de agradecer la gala que viene haciendo ya 27 años este club taurino, que es ejemplar, y que la verdad pues hemos vivido momentos emocionantes con los triunfadores, que al final apuesto que son los que dan espectacularidad a esta feria, y en este caso, pues Curro Díaz como triunfador, pues la verdad yo, de las corridas que he visto en Almodóbal Campo, para mí ha sido la más espectacular, es decir, la corrida, la de este año ha sido la más espectacular, tanto por los toros como por los toreros, fue la verdad grandiosa, y que decir tiene que, en este caso, pues hemos disfrutado de una gala como nos merecemos los ciudadanos de Almodóbal Campo. La verdad que lo decía anteriormente, que gran faena nos dejó Curro Díaz, hoy lo hemos podido recordar, pero sin duda las emociones que nos llevamos en la plaza, yo creo que no se olvidarán jamás. Yo desde luego que no, y como sabéis, o como saben, no soy un aficionado enorme, soy un pequeño aficionado, quiero decirlo así, pero voy aprendiendo cada vez más, me enorgullece pertenecer a este club taurino, sabéis que yo pertenezco desde el año 2015, y la verdad que estoy satisfecho, y la verdad que fue espectacularidad, yo creo que vamos mejorando cada vez, cada año, y este año hemos tenido la suerte de contar con toros que han investido, y con toleros que han puesto, como he dicho en mi discurso, pues han puesto toda la valentía que ellos tienen, y han hecho todos los esfuerzos por sacar lo mejor que tienen los toros. Curro, también lo has dicho en tu intervención, que es muy importante que los políticos se quiten la careta, y el ejemplo del alcalde de Almodóbal Campo es uno de ellos. Todos los alcaldes deberían de tomar el ejemplo de José Lozano. Hombre, es muy bonito estar primero en la plaza, y después en un acto de entrega de trofeos, que esté la persona más importante y que representa al pueblo de Almodóbal, ¿no? Te sientes primero el lleno que he dicho que había en la sala, que es bonito, que el pueblo está con el mundo del toro, y que la persona que más representa, o la persona más representativa del pueblo, que esté presente con todos nosotros, ¿no? Es un orgullo como torero, que es un reconocimiento profesional, que esté la persona, pues como bien digo, en conjunto la más importante del pueblo. ¿Se puede decir, Curro, que la faena de Almodóbal del Campo, esas dos faenas, han sido una de las mejores de la temporada, de tu temporada? Han sido... Mira, yo he tenido la suerte de... Creo que este es el tercer año que he venido a Almodóbal, siempre, vuelvo a repetir, que he tenido la suerte de salir a hombros, y siempre ha sido un punto de inflexión a la temporada, ¿no? A partir de Almodóbal, por tuve una subida tremenda, el final de temporada fue extraordinario, y fue casi a partir de Almodóbal. Había sido una temporada buena, pero ya al final de temporada fue muy bueno, y me encontré con un toro muy bueno, con una afición que me hace sentirme como si estuviese en casa, una correa toro de una plaza de segunda, una correa toro bien presentada, y un público también de primera, ¿no? Es decir, yo me... La cercanía también a casa puede hacer que esté muy relajado, y que venga como si... Ya te digo, como si estuviese en casa. Además, la gente de Almodóbal te trata con mucho cariño. Sí, sí, tengo esa suerte, tengo... Ya te digo, pero no... Pero es que mi padre, incluso, que me acompaña, mi padre se siente aquí muy querido, siento muchísimo que no haya podido venir, porque, bueno, yo lo disfruto, pero creo que la persona que más disfruta todas estas cosas es mi padre. Sé que tiene muchísimo partidario aquí en Almodóbal a mi padre. La verdad que sí. Y, bueno, yo como hijo, pues imagínese lo orgulloso que me puede sentir que a mi padre le tengan ese cariño que le tiene. Entonces, si tratan así a mi padre, pues imagínese como por lo que puedo querer yo a Almodóbal, ¿no? Además, un bonito detalle, el de decir, yo también voy a estar en ese festival que va a organizar el Soro, para una causa benéfica. Indudablemente, creo, no yo, sino que cualquier torero que tú le pidas la colaboración va a estar siempre dispuesto. Si yo sirvo para algo y si mi granito de arena sirve para algo, pues aquí estoy yo, ¿no? Que si Dios quiere, pues contar conmigo y si sirvo, ya te digo, que si sirvo para llevar tres personas más a la plaza, pues encantado. De la tarde a Almodóbal, ¿con qué te quedas? Pues con el conjunto, ¿no? Con el conjunto. Es que ya te digo que siempre que he venido a Almodóbal vengo con unas sensaciones muy buenas. Matar una correa de toro es una responsabilidad muy grande, pero aquí vengo un poco motivado y, sobre todo, que con la dureza de la temporada aquí hace como un oasis donde yo me encuentro muy a gusto. No conocía la plaza nueva, no conocía la plaza nueva. Me ha encantado, me ha encantado. Una plaza cómoda para torear, una plaza grande, una plaza que está situada en un sitio privilegiado del pueblo y, bueno, ojalá que sean muchos años los que puedan venir aquí a disfrutar con vosotros. Ahora te pregunto yo, ¿conocías a los encierros? ¿Conocías a los dos santos de Almodóbal? No, 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 porque... Ya te lleva... Sí, sí, porque ten en cuenta que cuando llegas, pues vienes a torear, vienes con las prisas, pero me ha llamado muchísimo la atención. Para que veas que muchas veces venir a estos sitios y recoger los trofeos y estar con la gente, pues te hace conocer muchísimo más los sitios donde torear y querer muchísimo más a los sitios donde torear. Si no, uno de los momentos más emotivos también de la velada ha sido su homenaje a Iván Fandini, un troero, que además, bueno, queríamos muchísimo en Almodóbal y, bueno, pues la verdad que ha sido la nota trágica también de esta temporada. Parece mentira, ¿no? Parece mentira que no esté. Yo lo veía hablar y... Y da... No te lo... Yo no me lo termino a creer todavía, ¿no? O creo que en cualquier momento parece que lo estoy escuchando hablar. La verdad que también es un acto de sensibilidad el que tienen ustedes aquí con recordar a José Tomás Reina Rincón todos los años y recordar a gente que no está con nosotros, ¿no? Y que ojalá siempre estén en nuestros corazones y no pasen de eso, de que siempre los recordemos, que no pase el tiempo por ellos. Por último, Curro, ¿te gustaría volver el próximo año a Almodóbal? ¿Para ser el triunfador? Me encantaría, claro, me encantaría, me encantaría. Pues ahora vamos a hablar con el alcalde. ¿Estará Curro Díaz en Almodóbal? Si repiten como se repiten los triunfadores, seguramente que en la fiesta de septiembre se está preparando ya. Es decir, aunque tú ya te has adelantado a decir que ya el empresario, sí, es verdad que está muy avanzado en las negociaciones y en principio deseamos, y este alcalde desea, que el triunfador de la feria tore otra vez el año que viene y esté en la plaza de Almodóbal Campo. La verdad que para todos nosotros será un éxito. Yo creo, y si te digo, yo me quedo con los aficionados de Almodóbal Campo. Creo que fue espectacular ese día. Yo, la verdad, que he ido a los toros y es la primera vez que he visto aplaudir a los aficionados de Almodóbal a un toro que salía. Es decir, creo que sabes que el público de Almodóbal es muy exigente, pero yo creo que me quedaría con eso, con los aficionados de Almodóbal Campo, que ese día estuvieron cumbre, es decir, aplaudiendo la salida del primer toro, y yo creo que en este caso estuvieron cumbre todos, toreros, toros y aficionados. Aplausos 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 Gracias por ver el video 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 empresarios y el público de aquí quiere, yo encantado, porque siempre me gusta venir por aquí, hace dos años lidiamos en Portollano y también fue el público muy cariñoso con nosotros, el año pasado en Almodóvar la verdad que todo el mundo nos ha tratado estupendamente bien, con el empresario estamos muy contentos, así que si todos queréis por supuesto que se podría guardar una buena Correa Toro va a tenerla por aquí. Por nosotros encantado, muchísimas gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros. Y si hay una persona que se va a su casa muy pero que muy feliz, ella es Ana Muñoz, que ha visto recogido el fruto de mucho trabajo y mucha afición en un pueblo como es Almodóvar del Campo al que guarda tanto cariño, además muy orgullosa imagino de recibir la medalla de Almodóvar del Campo. Pues para mí francamente Robert ha sido lo primero una gran sorpresa por parte del ayuntamiento y de este club taurino y que han tenido pues en honor de darme, que no lo sé si la merezco o no, pero bueno, pues la medalla de la ciudad, del pueblo de Almodóvar y para mí pues ha sido francamente una gran sorpresa y me ha emocionado grandemente, de verdad. Sobre todo eso te hemos visto muy emocionada, además tú has tenido un detalle muy bonito también como es entregando un lienzo precioso de la Virgen del Prado. Pues sí, he tenido el gusto porque bueno, ya que he venido a Almodóvar a exponer mi trabajo como fotógrafa en el ámbito taurino, pues también era el gusto mío de que pudierais disfrutar en la plaza de Toros, en la capilla de la plaza de Toros de Almodóvar, pues de un lienzo, una fotografía mía de la Virgen del Prado, patrona de Ciudad Real, pues para que los toreros la vean allí y que ayude a los toreros a que no haya ningún problema en la plaza. No sé si te lo han dicho, pero la exposición ha sido todo un éxito. Pues sí, me lo han dicho, me ha llegado, incluso me han llegado a Ciudad Real, gente que la ha visto aquí en Almodóvar, incluso han llegado WhatsApp y demás porque la gente es francamente muy contenta. Y bueno, ¿con qué te quedas de todos estos días, de tantas emociones? Con el cariño, el cariño del pueblo de Almodóvar y de toda la gente y todas las felicitaciones que han sido unos días de verdadero orgullo y de verdadero y que días así me hacen seguir trabajando y seguir dando todo lo que puedo por mi trabajo y sobre todo por el mundo del toro, que se lo merece. Seguro que a partir de ahora llevas a gala y en tu corazón a Almodóvar del Campo. Hombre, eso por supuesto, intentaré de verdad no faltar ningún año, hasta tanto a las corridas o a la corrida principal y sobre todo a este día tan importante de cena de gala. Muchísimas gracias, Ana, y enhorabuena, te lo merece de verdad, esa medalla de la ciudad de Almodóvar del Campo. Muchísimas gracias. ¿Dónde vas a poner esa medalla? Ahí, por favor, en la vitrina de mi casa. Allí estará, si Dios quiere, en la vitrina de mi casa, en las cosas importantes de mi casa, pues ahí estará para verla todos los días. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Se la dedicas a alguna persona en especial? A mi padre. Ya está. Entonces dejamos que también veo que te está emocionando. Pues sí. Gracias, también él se le merece. Gracias. Enhorabuena. Gracias. Pues finaliza la vigisima semana cultural que organiza el Club de Almodóvar. Finalizamos también esta obra de Almodóvar del Campo especial que le hemos mostrado y ahora estamos con los verdaderos protagonistas de la noche, los artífices de que hayamos pasado una velada inolvidable, histórica. Paco, solicitamos al presidente, cada año os vais superando, cada año os tenéis más sorpresa y de verdad este año ha sido un cúmulo de sensaciones, de vivencia, mucha emoción. Yo creo que una cita también de nuevo con la historia, os lo ocurráis muchísimo. Sí, la verdad que gracias a todos los compañeros que tiene Carmelo aquí en la Junta Directiva y todos nosotros que estamos aquí, pues todo se lleva a cabo con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y bueno, para eso estamos y la verdad que viendo la asistencia de la masa social que apoya a nuestra entidad, pues la verdad que el trabajo no se hace pesado y la verdad que es muy contentoso. Miguel Ángel, se lo dedicamos todo yo creo que a la gran masa social que tiene el Club Torino, que es lo más importante, que participa en las charlas, las conferencias y bueno, hoy ha colgado el cartel de no billetes en esta gran cena de gala. Hombre, claro, nos debemos a nuestros socios sobre todo, son los que nos mantienen en esto y por lo que cada día luchamos por que se sientan satisfechos y nosotros ahí estamos para trabajar con ellos. Vemos que hay jóvenes también que dan el paso también hacia adelante como vosotros y eso es muy importante, en una Junta Directiva pues también que se rejuvenezca. Hombre, claro, yo creo que son siempre como en el mundo del toro, los novilleros son los que tienen que darle a esto, pues igual los jóvenes somos los que tenemos que estar ahí también apretando. Ramón, una brillantísima Semana Cultural, bueno, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál ha sido ese balance final que haríamos, Ramón? Hombre, yo me quedaría pues con la exposición del lunes, las charlas del bombero torero del martes, la gran masa de gente que llevó, el solo, el miércoles, no, el jueves, los ganaderos y el viernes pues yo creo que el festival que tuvimos, porque el teatro con lo bonito que es, nuestro teatro, verlo lleno hasta arriba, la gente sin prisa, incluso diciendo que cantaran otra, eso es una corrida ya de una Semana Cultural y solamente eso. Cortar los máximos trafeos. Yo solamente me quedo con eso, con ese día, toda la semana. Y hemos puesto el mejor broche de oro a la semana, ¿no? Hoy, hoy, verás ahora con las copitas, qué cosa más rica. Pero antes, hemos tenido el honor de hacer un merecido homenaje a los triunfadores, Carlos, como han sido Curro Díaz, Diego Uriález, Miro Bresol, también el toro más bravo, y sobre todo un homenaje muy emotivo a, como es a Víctor Barrio, Rina Rincón, y por supuesto a Iván Fandiño. Pues, ¿qué sensaciones habéis vivido esta noche aquí en Almodóvar? Son sensaciones a flor de piel, ¿no?, donde tienen muchos recuerdos de cada torero, ¿no?, de cada tarde, por ejemplo, Fandiño, ¿no?, que ha sido paisano nuestro, ¿no?, durante bastantes años, ¿no?, y bueno, y gracias a ellos, pues, estén a donde estén, pues, defenderán la cultura del toro. ¿Conocías a Iván Fandiño? Sí, Iván Fandiño lo conocía y, bueno, es una lástima, ¿no?, no poder estar con nosotros. Y, bueno, y toda la Semana Cultural, ¿con qué nos quedamos? ¿Tú con qué te quedas de manera especial? De manera especial es el soro, ¿no?, me gustaba, bueno, tenía bastante admiración de poder conocerlo, y mira, y ha sido este año cuando lo he podido conocer, y la verdad que es una figura, tanto como dentro, como fuera del torero. Y, por supuesto, la familia gallego que sentaron cátedra, la verdad que fue una conferencia, pues, para la historia también. Sí, es una... Gracias a ellos, pues, podemos estar orgullosos, ¿no?, que el Valle de Alcudia, pues, tener esa linda ganadería, y bueno, gracias a ellos y por su trabajo, pues, disfrutar de esa ganadería día a día. Bueno, pues, volvemos por aquí, para Paco, pues, vamos ya a cerrar nuestro programa. Pues, Paco, algo que queramos decir a la gente del Modo Bar del Campo, pues, sino también, pues, darle las gracias, ¿no?, por lo que colaboran. También hay que decir que compre lotería, que este año el 4.491 va a ser el premio gordo. Eso sí, que colabore la gente con el Club Torino, que de hecho lo colabora. Tenemos, ahí queda todavía lotería del club, siempre es el mismo número, el 4.491, como dices, que este año ya nos va a rematar el año y nos va a tocar y que toquen al Modo Bar del Campo y la comarca y quien compre, ¿no?, y la verdad que muy contentos y emplazar a la gente para la semana 28, que ya mismo hay que empezar a trabajar. Miguel Ángel, se puede decir que ya estamos, ya comenzando a trabajar de cara al próximo año, ¿no?, ya seguramente que ya estáis preparando viajes, porque además ha sido un año muy fructífero en lo que a viajes se refiere, hemos asistido, pues, a ganadería, como ha visto en Martín y por último hemos estado en Jaén, en Sevilla, en Ciudad Real, pues, un sinfín Toledo, el Ferial Corpus, la verdad que no paráis en este Club Taurino. Hombre, sí, ya tenemos bastantes cosas en mente y las que vamos a trabajar, tanto ganaderías como asistentes al año que viene a la Semana Cultural y seguramente, pues, daremos bastantes festejos que podremos asistir. Ya estamos trabajando en ello. Yo también ahora quiero hacer un homenaje también, muy merecido, a Ramón, porque yo creo que Ramón es el alma mater de que la Plaza Tori y su museo esté impecable. Ramón, te lo agradecemos públicamente todo lo que estás haciendo por la plaza y, bueno, si alguien quiere visitar el Museo Taurino, ¿cómo puede hacerlo? Porque el museo, que es una maravilla, una joya, toda la gente que nos esté viendo y no se anda al Modobar, si quieren venir al Modobar, conocer al Modobar, deben de venir a ver su Museo Taurino. Por supuesto, nosotros estamos aquí abiertos a todo el mundo, pequeños, grandes, medianos, todo lo que quieran, enseñar el Club Taurino, el museo, la sala proyección, incluso los corrales y una cosa que yo sé que a ti te gusta mucho es la capilla, que es preciosa. Hemos tenido ahora un cuadro, una donación también. Que nos han dado una donación que lo puede ver todo el mundo que quiera y cuando quiera. Solamente tiene que estar con nosotros y lo pueden ver cuando quiera. Los días de fiesta, los días de diario, cuando quiera. Estamos abiertos todos los días. Porque soy gente majísima, trabajadora y más gente, Carlos, muy cercana, ¿no? Estáis para atender a toda la masa social del Club Taurino y a toda la gente que quiera también estar con vosotros también. Sí, claro, por supuesto. Nosotros, por ejemplo, somos una gran familia, ¿no? Donde día a día trabajamos, siempre unos más, otros menos, pero bueno. Y bueno, estoy muy orgulloso de tener a estos compañeros de trabajo de día a día, donde defendemos, aparte de nuestro pueblo, ¿no? Es la defensa del toro, ¿no? Por cierto, aquí me entes entre las pajaritas y las corbatas. La ocasión lo merecía, ¿verdad, Paco? Claro, hombre, hoy era un día gala importante y hay que venir de gala, ¿cómo se llama? Bueno, ya sí, vamos a decir adiós. Y Paco, pues ya deseando ya de que llegue la próxima temporada. Y muchísimas gracias y enhorabuena, sin duda, por la gran labor que está haciendo el Club Taurino y Modobar en lo que a fomento, difusión y promoción de la Fiesta de los Toros se refiere. Sois un ejemplo a seguir. Muchas gracias a vosotros también por cubrir todos los eventos que hacemos y, bueno, pues, hasta el año que viene. Nada. También quiero decir que próximamente, en el mes que viene, habrá elecciones y, bueno, igual es otra junta directiva la que lleve el curso del Club Taurino, ¿no? La verdad, habrá elecciones y ya veremos, a ver, el Club Taurino es lo más importante y seguirá para adelante con nosotros o sin nosotros. Pero, sin duda, deberéis estar muy orgullosos por el trabajo bien hecho, el trabajo que estáis haciendo. Nosotros ponemos mucho empeño, mucho esfuerzo. Ahí queda la recompensa de toda esta semana y la verdad que por nuestra parte no va a ser. Bueno, pues viva el Modobar del Campo y viva su Club Taurino, ¿no? Viva, 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 viva. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina